La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pedir su especial bendición para toda la Guardia Civil Y al mismo tiempo por sus familiares y seres más queridos Teniendo, como no, un recuerdo entrañado para todos aquellos que quieren su vida Por llevar adelante la tarea que termine comentada Por todos los miembros de la Guardia Civil Para que con decisión y fortaleza Cumplamos con nuestra misión de servidores de la sanidad De la libertad y de la paz de nuestro pueblo Hoy soy yo quien tiene el honor de peregrinar, de voltar y de postrarse ante ti Esta vez en nombre y representación de todos los Guardias Civiles Quienes vienen con humildad a mostrarte su cumplida gratitud Por los contiguos favores que le otorgas Por el auxilio que les demuestras Y por velar por ellos con tus ojos de verdura y de comprensión Que el Señor Ministro entrega a la vida El proche que dedica a Santa María Oración de la Guardia Civil Dios de bondad, de justicia y de paz Que escucha la oración con cantimbo Soy Guardia Civil Y quiero ser de verdad cristiano Tengo que ser fuerte Pero ayúdame para que nunca lleve a ser viola de tuyo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya